¿Y de dónde voy a sacar cinco millones de bolívares? Eso era lo que me pedía el pavo por casarse conmigo. ¿En qué se basa usted, señor, para pedir el divorcio? En que mi esposa se empeña en llevar su trabajo a la casa. Eso no es causal ni motivo de divorcio. Al contrario, hoy en día los dos tienen que trabajar para cubrir los gastos. Aunque el llevarse su trabajo a la casa le cause algunas incomodidades a usted. ¿En qué trabaja la señora? Yo, bueno, yo trabajo de noche. ¿Usted ve cómo se dice, señor juez? Ah, pero, ¿usted quiere decir qué? ¿Y usted hace eso en la casa? Bueno, verá, señor juez. Resulta que el trabajo se me había amontonado, ¿no? Y, bueno, para no perder la clientela. ¡Concedido el divorcio! Y ahora, los chistes incomprensibles. Y son más incomprensibles cuando son corticos. Como este, por ejemplo. Ya sé, ¿con quién me engañas, infeliz? ¡Lo que no sé es con qué! Corto e incomprensible, se lo dije. Otro, otro, vean. Ahí, ahora tengo que tener mucho cuidado de no quedar embarazada. ¿Cómo embarazada? Si tu marido se acaba de hacer la vasectomía. ¡Ay, por eso mismo, gafa! ¿Lo entendieron? Yo no entiendo nada. ¿Eh? Otro, vean. Ay, mi amor. Cada vez que te vas de viaje me quedo tan preocupada. Pero, ¿por qué, mi amor? Casi siempre regreso antes de lo que tú te imaginabas. Por eso mismo. Por eso, por eso mismo, no lo entiendo. Bueno, otro, vean. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Señor. Dígame. Tiene abiértala el cierre del pantalón. ¡Ah, caramba! Disculpe, señora. ¿Qué otra cosa puede ofrecerme? ¡Chivo que ver en hoy! ¡Ah, caramba! increíble! ¡Ah! 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 ¡Ah!